En lamentable situación, los hijos mayores de José José decidieron llevar las cosas al siguiente nivel, ya al ámbito legal. Vamos a ver esto. Tres de la tarde, hora de Miami, hijos de José José desconocían el pradero de su padre. La desesperación, la frustración y el enojo de esta situación los llevó a tomar la decisión de poner una denuncia por la desaparición del cuerpo del príncipe de la canción. Ahora lo que sigue es ir a la jefatura a levantar un acta, para poderle ir a tocar la puerta y de ahí proceder. ¿Estamos? Entonces vamos a la jefatura. Vamos a la jefatura, familia. Más de ocho medios de comunicación seguimos a la familia para ser testigos de esta denuncia. Tras un primer fallo, Marisol y José Joel dieron con la comisaría correcta para llevar a cabo su petición. Más de 40 minutos estuvieron en las instalaciones de la comisaría Distrito Sur del condado de Miami-Tade. Esta fue la respuesta. ¿Qué fue lo que vinieron a hacer exactamente? Pues querernos enterar dónde está el cuerpo. Desde el día de ayer que nos enteramos de su muerte, hasta este momento no sabemos dónde está el cuerpo. ¿La policía que dijo? Nosotros por derecho, ¿verdad? Pues necesitamos ver el cuerpo. Más allá de hacer cualquier otra cosa, ver que don José José, nuestro padre, ya falleció. Aquí, en la jefatura de policía, no saben, no hay un récord de la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz. A lo cual, pues bueno, si falleció ayer, a lo mejor un día o dos, pero si falleció una persona, pues el récord de la persona debe de estar. Y ya fuimos al hospital, y ya fuimos a la funeraria, y, ¿me entienden? O sea, se está manejando de una manera muy poco familiar. La cara del oficial también es de, pues, está raro. Está raro, pues, porque cuando alguien muere, ¿verdad? Pues, o sea, registro debe de haber. El acta de defunción sale uno o dos días después. Ya estamos saliendo de la jefatura, ya levantamos un acta policíaca, o sea, estamos haciendo lo que es hasta donde podemos hacer, sin de veras ya llegar a una situación legal en donde esto ya se puede poner fe. Entonces, vamos a procurar que del día de hoy no pase, que Sara nos hable y nos podamos juntar. No, es que el rostro de ellos, la impotencia y el dolor, la incertidumbre, que es mayor, el dolor o la incertidumbre, la impotencia y la indignación de ver a tu hermana dando entrevistas mientras tú la estás buscando. Así es. Terrible. Así es. Terrible, terrible. Mira, 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 finalmente el hecho de que las empresas de televisión de los Estados Unidos la estén entrevistando es porque llegan a una negociación económica con ella. No está mal. Cada quien mata las pulgas a su estilo. Cada quien decide cómo ganarse las exclusivas. Está bien. Ella, Sarita, se levanta y se desocupa. Se ve cómo le crecen las uñas, cómo le crece el pelo y cómo se deteriora a su papá. Esa es su actividad, no hace nada. Esa jalada de que al rato lo veremos que le dijo el papá. Hija, en el hecho de muerte va a tomar, sigue tu carrera. Para seguir una carrera tiene que tener una carrera, no tenía ninguna carrera. Iniciar realmente una carrera. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.